Qué ca-a-a-a-a-a-a Ah, qué ca-a-a de la richa Ah, quiero embarazarte a tu mujer que no me enteres ¿Cuál te abrazó? ¿Cuál te abrazó? Ah, sí, vale Ah, po-a-a-a-a ¿Qué pasa? Ah, chucha A mí también me hicieron eso, ah Mi antiguo hijo de mamelito ¿Anda? En la barriga ¿Y qué fue? ¿Murió? ¿Eso caso no murió? y 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 empresarios somos vendemos polos también en la costa verde en la costa verde bueno es tu instagram para corroborar a ver si tienes buenos seguidores nosotros damos este canje canje y 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 a ver yo no sé si nos matamos yo no sé no que te pasa no 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 escuche me estoy rascando nomás me he sentido algo malo cuida acaba de ver cantando qué canción la de titanic pues titanic es uy no uuc no lo sé ay no lo sé que aaaah aaaah no uy no si como hago mi mano así como tú con t en Ahí está Ya estamos ya, Titanic No adelante por si acaso Quismeyer No me he quitado mis zapatos Se va a bombar Eso Lo voy a poner, lo voy a poner, ¿vale? Espera, espera Claro, pues Las clasesitas, pues, en la César Vallejo En la Universidad Nacional del Lima Norte Ahora que te tengo cerca y veo tus ojos Considero que Hay un camino más allá, ¿eh? Eso me alegra mucho, la verdad ¿Sí? Sí, la verdad, eso me pone tan contento Yo te voy a poner, ¿va? Aquí Espérate Acéptate Aquí está Cante conmigo ahora Te escucho Si escuchas ¿Cómo no escuchas? Te escucho, te escucho, ¿eh? No Ahí está Uy, ahora sí, mi cuaker Así es Ahí es Creo que van a noticiar Y nosotros estamos Ahí es mi cuaker A ver ¡Ay, no! Puta, su madre ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese imbécil? 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 No hablen así Chamade, chamade No ¿Alguien ha visto a Elisa? ¿Alguien ha visto a Elisa? No, no, esa es otra voz, la del río La voz del río, eh ¿Dónde está Elisa? Ahí viene, viene, viene De acá, de acá, de acá De acá, de acá, de acá ¿Alguien ha visto a Elisa? La mataron a Elisa ¡Ah, eso malo! Ya, déjalo de tirado, déjalo de tirado ¡Mueva el bautizo, mueva el bautizo! ¿Quién es? ¿Quién le mataron? ¡Mueva el bautizo! Empezamos con la huevada, Manu ¡Ah, mi King! ¡Mire, mi King! ¡Mira su cuerpito, mira su cuerpito, su cuerpito! ¡Uy, de quién! ¿Quién es esta concha de suma? ¡A ver Manu, ponle el ataque de la bautizo, la bautizo! ¿Quién es la madrina? ¿Quién es la madrina? ¿Quién es ella? No sé, ¿quién para dónde está? Indomine Patris, Espíritu, Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, con gozo han venido ustedes en el seno de su familia. Está ya arreglado, concha de su madre. ...y a los niños. Uy, verdad. Está tirado muerto. Me responden el bontismo. Se murió de hambre. Perdón, perdón, perdón. Aléjate, alejate. Se murió de hambre. Oye, acá en mi casa se murió de hambre. Oye, hay un muerto, un bautizo. Mira, si se van a comportar así, mejor ya no hay bautizo a la firme. No, no, no. Chata, tranqui, fraca. Ya, ya, ya. Yo soy de Madrid. ¡Pues, señores! ¡El ejército, el ejército, el ejército! No cae en el bautizo, Pé, si no sea niño se van a quedar sin padres. A ver, Derek, mira el padre, mi amor, mira el padre. Puedo gritar ese niño A ver No le escucho ese niño, no le escucho Les pregunto a los padres y a los padrinos Sobre su consentimiento Y que han querido venir acá a la iglesia ¿Qué piden para esos dos niños? Se parece tatuado en el cuello, ¿en visto? Mucha salud, mucho amor Y prosperidad El bautismo ¿Están dispuestos a seguir las enseñanzas de la fe? Sí Ok, bueno Voy a iniciar con la oración del exorcismo A ver ¿Exorcismo? ¿Pero qué tiene que ver el exorcismo, padre? Disculpe Porque esos niños siguen con el pecado Aún mientras no se les ha Disculpe la ignorancia Son de fornicación, pochi Digo la ignorancia Pastor Arturo R15 Pastor, disculpe Por ese tatuaje que tiene De una cruz invertida en su cuello Señor Dios Padre Se le sea la crecienta Al Altísimo Sacramento De tu hijo A estos dos niños Hijos tuyos Quienes Arrancados Del pecado original Se encuentran contigo A parte principal De las glorias eternas Te pedimos Que nos ilumines Para que logren Santificarse Como tú lo quieres Te pedimos Que alejes a Satanás Patrón del mal ¿O qué pasa? ¿Qué pasa, padre? De sus vidas Para que así puedan ser Buenos hijos tuyos Amén 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 Dios fuente de vida y amor Padre nuestro Señor Jesucristo Tú quieres revelar tu designio En el amor de tus padres Que acercándose a tu iglesia Piden el bautismo para estos menores Te pedimos por ellos para que en un futuro Sean partícipes de la victoria eterna Por los siglos de los siglos Amén Amén Me responden, sí creo ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra? Sí, Padre ¿Creen en Jesucristo, su nido, su Señor Que nació de Santa María Virgen Murió, fue sepultado, y resucitó entre los muertos Y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el tron de los pecados, en la resurrección de la carne Y la vida eterna? Sí, creo Amén 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 Hoy no van a mis ustedes, ¿no? Qué vergüenza Amén Ya que desean encontrar el santo y filial al bautismo Nos acercamos a las aguas Guadafa A ver Nos ahogamos, ¿no? Oye, Padre No, Padre Al fondo del agua No Hasta que te pongas morado No El Padre No quieren ser bautizados esos niños, ¿no? El Padre No quieren ser bautizados esos niños, ¿no? Los bautizados no eran ¿Qué fue? Yo no me quería reír No, ya Está pa' ya La mierda Está más pa' ya La mierda rascadoraza La flaca Todos se preparan Se quieren rogar el show, ese Padre Por eso cuando chupo y lloro ¿Dónde el Padre? Un poco de orden, por favor Un poco de respeto El Padre, muchachos No hay idea Se fue nada No pierdas la boca No parece Escúchame Ven, si así te quieren poner orden Escúchame Amiga Rosado, ¿no escuchás? Amiga, ¿no escuchás? Amiga, ¿no escuchás? El amor, come, seguro, por favor El amor ¿No escuchás? Te hablan Yuki, te hablan, dice La de pelo Rosado ¿Yo? Ahí está, amigo La de Rosado Ahí está, ahí está, mira Yuki Te hablan Señor Camido, Señor Camido Ve a jugar, amigo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ándale, ve, ve, ve Ve a jugar Soy bonito Camido Soy bonito Camido ¿Yo? 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 Sí, está hablando El hombre, pinche cantante Va a pasar Recién llegué al papá ¿Qué le dice la de Rosado? Yuki, ¿me escuchás, Yuki? Ah, sí, pero llegó para él Yuki, ¿me escuchás? Sí, ni siquiera tú Yuki, ¿me escuchás o no? Ve, ve, Yuki Claro, sí, sí, sí Pasa que siempre tenía un fetiche, pues ¿Qué qué? Un bautizo, pues Tú sabes, lavamos Entra el árbol ahí arriba La gajada Yo cobro, ¿ah? Uy, Yuki Qué buena bandida Tú también Es mi chamba, es mi chamba, güey Es mi chamba, güey Tú nunca lo has hecho, seguro Ya, pues Ay, por favor ¿Cómo crees que tengo ese carrazo que te esperabas acá? ¿Me estás lavado o no? Claro, pues ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de mí? ¿Qué tienes? ¿Te acuerdas de mí? ¿Qué tienes? ¿Por qué me metes a mí? ¿Yo te he matado? Dime, ¿yo te he matado? Tú me has matado, bebozón Le has mandado a que me maten ¿Qué tienes? ¿A quién? ¿A quién? ¿A un coche de bomba, vieja? ¿Qué señor? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene, señor? ¿Qué tiene? ¿Qué pasa? Está amenazando ¿Qué tiene este señor? No, acá está que... No, 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 te quiero... De juguete, de juguete Ayúdame, me quiere matar ¿Qué pasa, putón? Andrea ya se amargó, ya se fue Oh, mano, déjame ser, pentamare No te voy a hacer nada porque estamos en bautizo nomás Pero sale el bautizo y te enfrío, te canso Yuki, escúchame, leo, te escúchame ¿Cómo lo tengo que ver esto? Oye, aso ¿Te has lavado o no tu papá? Yo, sí ¿Dónde está, Yuki? Acá Yuki, ya pez Nadie se va a enterar ¿Qué pasa, eh? Ah, mope, Yuki Rapidín, nomás ¿Qué pasa, qué pasa? No te escucho Yuki, ¿me estás lavado o no? Te pregunto Sí, sí me he lavado, oye Ah, mope, Yuki, tú un Rapidín, nomás Pero yo cobro Es mi chamba, mierda Oye, si siempre que hemos estado ahí Tú me he dicho Ya, Rapidín, nomás ¿Yuki? ¿Cuántas cobras? Dime de una para enamorarme ¿Para qué me chambas? ¿Ah? 500k, 500k 500k Yo no te acuerdas de cuando estamos ahí En el hotel, no tenía plata para subir al hotel Dijiste acá abajo, nomás Yo te pago, yo te pago De una, de una De una Ya paga, le mando para Yuki Pero pasa Madre, Yuki la baja Es mi chamba, pego Ha cambiado, Yuki Oye, oye, oye En el puti, en el puti yo cobro un millón todavía ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa, qué pasa? Oh, oh, mi cuac Yuki, tú eso que ya fue ya Te voy a dar un poco de leche ahí por ahí a Yuki Yuki, te voy a dar un poco de leche Yuki, te voy a dar un poco de leche Yuki, te voy a dar un poco de leche Es mi chamba, pego Yo, 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 yo no el puti cobro un millón Porque ese estaría ya Por la hueva me ha rasurado, Yuki Ya, vamos, perra, pito, nomás De ahí te digo, vamos a comernos unas hamburguesas Ya, ¿cuánto tienes? Las chupapas, las chupapas Ah, fuera de acá, baby ¿Qué piensas las chupapas de veneno? Fuera, fuera, fuera de acá No, Yuki, Yuki, Yuki Una hamburguesa Yuki, no, me estoy arriesgando Ya, la, ya, la Yuki, ya, la cochina Dame 200, dos cabros Yuki, pero esa hueva sigue apretando, ¿no? Sigue apretando esa hueva o no? Que va a estar apretando, pego, está bailando, está bailando, esa nota está bailando Ah, su madre, ya está reventada, la madre Oce, oice, oice, oce, oice Ah, pero Yuki no quiere crecer en seguidores Oh, Yuki, Yuki, esa nota Esa hueva está dilatada Encima verrugas Mira, 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 escúchame Como dos centímetros Yo le hago mantenimiento ¿Qué tal, Paquita, me escuchas? Sí, en qué te puede ayudar, señor Escúchame, escúchame, lo que pasa es que un bautizo nunca he remojado mi payaso ¿Me puede ser? Claro, vamos allá al monte para que remose payaso y un bautizo ¿Te has lavado o no? O sea, los pelos que tenía de color, los tí de rosa, los tí de rosa, los tí de batano ¿Me te has lavado o no? Claro, me he metido arriba, pero acá nomás, atrás del arbutito No me vayas a hacer nada, ni matarme, ni nada, huevón Nos vas a ver, pez palta, pez Acá, mira, hay muchas hierbas Hay muchas hierbas, no nos van a ver, ¿no? ¿Por qué te sonando así? ¿Por qué te sonando tan grueso? Ay, es que hoy día no tomo a mis limones, señor Ya, manda, manda, pero yo no sé cómo se hace acá Un humano sospechoso Rápido, mira, 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 estoy depilado Tienes un bulto, no, no, tú eres... Es mi tampón, es mi tampón Ya fue de pelucho ¿Por qué se bautizaron entonces? ¿No? ¿Por qué se bautizaron entonces? Ya rompen mi carro Ay, me presento el patrón, el futuro, el futuro cuñao Uy, este huevón, ¿qué tienes, ah? ¿Qué tienes, basura? ¿Mafayón? Próximo, arrímate, ¿qué tienes? ¿Potón, potón, potón? ¿Qué fue? Chicos, ¿quién ha sido el del... ¿Quién ha sido el del... ¿Quién ha sido el del carro? Ha sido Jefraín, Jefraín y el patrón lo conocen ¿Y qué fue, qué fue, qué fue, qué fue, ¿de qué, ah? ¿Jefraín? Ha sido Jefraín, el que lo conoce... La mamá del otro Ha sido Jefraín, el que lo conoce como el patrón Literal, no le gusta que le cae en el rol Y está tirando un carro Pero yo le he visto la catarata Te cagónazo, sí Tengo pruebas, tengo pruebas Tengo pruebas Y tiene antecedentes de violación de los menores ¿Le acaba rozado en el trope con sus amigos? Tengo pruebas, tengo pruebas de quién ha sido Tengo pruebas de quién ha sido Ya, me lanza las pruebas al tope Discord, 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 general ¿Quién está decimiendo? Yuki Yuki, la dignidad La vida a la Yuki, si que le metan el huevo ya siente ya Oye, ¿quién es la mamá del niño, Gabo? Porque voy a decir quién tiró el carro Voy a decir quién tiró el carro Venga, aquí está Ven, ven, ven Omikin, mikin, mikin Ven rubio, ven rubio A ver, ¿quién de la mamá está triste para consolarla? La moto, voy a ver Amiga Amiga, que tiro el carro Ven al camino No puede ser así, eso es su rol, pues Omikin, sácale WhatsApp, mikin El rol Y... Efraín Y él ha tirado el carro Y Efraín Efraín, si yo estaba contigo, este, Elisa ¿No te acuerdas arriba? Él ha mandado a tirar el carro No, porque yo te voy a decir quién Él mandó Él mandó que tiró el carro ¿Cuál están hablando? Del primer carro El último, el último El último Ya, el último Si quiero saber quién ha sido Está molesta, pues Su rol No sé por qué viene él Si yo quiero ver contigo No sé por qué Perdón, perdón, perdón No sé por qué viene él Si yo quiero ver contigo No sé por qué viene él Por los hombres de negro Ya fue, hablamos luego Porque acá está el señor acá Se va a lavar las manos Se va a echar su balcita de grasa Escúchame Que te dé pruebas Mira, que me mande un... Tengo testigos, tengo testigos Tengo testigos Tengo testigos Pero si es falso Y si es falso Me imagino que él lo van a ver en la nube Uy, cagazo Sí, en la nube, en la nube lo van a ver Y si es falso ¿Qué procede? Cuando lanzan falsos testimonios Es una persona que no ha hecho nada Bueno, Miquín Se abre un procedimiento No procede nada Se abre un procedimiento A banearse al... Uy, cagaste, neutro Te retrata No, 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 no No procede nada Porque tú has sido Yo sé que tú No, porque tú has sido Tú has sido Tú has sido Espero que se baneen Las personas que me están atacando El señor neutro Miquín, Miquín Pero Miquín, pédate, Miquín Todavía puede haber una reconciliación Pe viejo Pero no, todavía no han reportado No sé, ahí había un diosito Bueno, ahorita voy a ir a Discord Y voy a mandar todo Todo hermoso El árabe, sí El árabe, el árabe Coche de bomba, tío Esa más se ha coche de bomba Will Smith Will Smith Es su hijo, es su hijo Es su hijo de... ¿Quién es Chunglet? ¿Ah? Ha sido Chug y Richetti Chug y... Richetti, Richetti Ha sido el alma de Chuglet El alma de Chuglet ha sido Aparte, hay muchas chicas ahí como... Pelirrosa ¿Qué pasa, Richetti? ¿Qué pasa, Richetti? ¿Tú sabes que tú eres la única? No, no, yo no mal No prometió... Yo me llamo Chuglet Richetti Muchachos, ¿qué pasa? Respeten mi nombre Basura, qué risa Chuglet Richetti Quiero conversar contigo Ya sabes dónde, ven El lugar que solo tú y yo conocemos Yo no quiero hacer otra vez el titán Porque te tengo una mala, la verdad Pero si lo estamos haciendo tan bien ¿Qué, el patrón puro flor, nomás? Ah, la pota Yo estaba preparada para cantar Pero ofrecele a tus seguidores, Tamario Escúchame, Elisa ¿Qué pasa? Dile, promete Le pega algo a mi potón Convéncela, Tamario Convénceme Es que no puede, chicos Yo estoy comprometida Y es lo que pasa Que él está aquí por eso Porque soy comprometida Creo que lo más difícil Es lo que a él le gusta Uy, se dio cuenta Ella es mi cuanjero Ella está prohibido Que dicen que lo prohibido Es mejor que lo permitido Lisa, Lisa Lisa, ¿le has dicho que sea tu seguridad o no? Espera, espera Escuchate lo que dijo, Miki Escuchate lo que dijo ¿Qué dijo? Lo prohibido Suéltala Suéltala, suéltala, imbécil Uy Suéltala, imbécil Porque te quemó Suéltala Lisa, ¿quieres que te suelte? Estoy llevándolo con su consentimiento Suéltalo porque te quemó Suéltalo porque te quemó Suéltalo porque te quemó Suéltalo porque te quemó, imbécil Suéltala 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 Suéltala, suéltala No disparen, oh, imbécil No, vos soltaste, ¿tienes? Suéltala, viejo Suéltala Suéltala Lisa, ¿te suelto? ¿Para, está bien friando? Espera, imbécil No, 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 no No, no, no No, 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 no Suéltala Suéltala ¿Quieres mi guaga? Sí, quiero tu guaga Mi guaga tiene un nombre Se llama Lisa Lisa Las canciones cálman ¡LISA! Dime Perdón, Lisa Lisa, póstrate Sí Póstrate Póstrate, Lisa, póstrate Lisa, póstrate ¿Qué canción quiera? Una alegre Pero arriba, arriba Vamos a tirarnos todos arriba En la playa Vamos en la piscina Yo les... Yo les... No, no, no No, no Está bien que no me puedas Pero no exageres, mierda No, no No, no Pero déjalo a Cable de repente Voy en moto, voy en moto Min, porro Ya, ya recio, ya recio, ya recio Ya recio No, no No No, no, no No Mira el bebé para dentro No, no, no No, no, disparen Pe Cuidado 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 No 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 Se la han bajado mi cabeza ahí de oscura aún Sigue muerto, pobre p*** Este es el otro, si es muerto, ay la madre, si es muerto Niña escúchame Oye papi, oye papi, que es el papi Niña escúchame, tápate los ojos como no están matando gente Ay la madre, ya como media hora ha sido Uy Oh, 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 puta que gente de m*** que son, la concha de sus madres Escúchame, donde está el padre, la madre Uy, 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 uy Ya fue, ya se nido, se nido No, que me paguen, carajo, mi gasolina, no sé Fue chihuahua, ahora que no tengo el... Meli, tú misma eres, pues Ya no tengo nada Está por allá, que venga, que regrese Propinarte, propinarte Otro, no es...